Hola amigos, hola amigos, aquí nos encontramos en Victorias, aquí no está ahí, allá está el termo, lo desganché porque lo están lavando, y ahí está quedando. Sí, ya se merecía su lavadita amigos, cómo la ven. Bueno, mañana lo meto a la agencia Volvo, para que me reempaquen otra vez la tapa de las punterías, porque me está tirando mucho aceite. Chéquenle cómo me está quedando. Entonces, hay que repacar. La caja después la lavamos porque está igual de sucia, entonces, ahorita le tocó al Hulk. Y a ver si mañana lavamos el termo. ¡Hoycito nomás! ¡Bueno!